Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar de este nuevo BMW M2 CS by G-Power y como dice que el título 660 se ve muy serio para el pequeño Gran M bueno, como sabemos este preparador alemán presenta lo que posiblemente sea la obra definitiva para la versión saliente del M2 a la vez que anuncia que ya está trabajando en el nuevo modelo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos este modelo ya se encuentra disponible en España con precios aunque muchos continúan recordando la generación anterior y sobre todo las brillantes variantes con las que cerró su ciclo en el mercado siendo el BMW M2 CS y bueno, se habla acá de una auténtica máquina con frasco pequeño que tiene como potencia 450 CV y una puesta a punto y pieza más avanzada como su suspensión activa su freno mejorado y sus varias piezas con fibra de carbono y bueno un coche transformado en una auténtica pieza de colección que ahora G-Power decidió potenciar mucho más en su última preparación y bueno, su nombre es G2M CS Biturbo y se traduce como una evolución bastante seria del pequeño coche deportivo de BMW M2 que aquí tiene como potencia que aquí tiene como potencia 660 caballos y como par máximo tiene 800 NM una mejora respecto a los 450 CV de la versión CS y ya ni se habla del resto del M2 y bueno como sabemos, esta mejora se logró gracias a una serie de actualizaciones tanto de nivel de hardware como de software poseyendo bajantes deportivos, inyectores GP660 nuevo sistema de escape GP Deep Tone con 4 salidas cubiertas en carbono y un turbocompresor mejorado GP7000 más eficiente con turbina mayor tamaño entre otras mejores bueno, como resultado G-Power ofrece un total de 4 etapas de mejora que van desde una mejora hasta los 500 CV hasta los ya dichos 660 CV y bueno aparte de esto, los clientes pueden añadir otras modificaciones como el desbloqueo de la velocidad máxima y otras mejoras de software y hardware para imprimir su rendimiento y bueno, además toda esta mejora a nivel mecánico se suma también a otro retoque estético como unas llantas forjadas Hurricane RR y el alerón posterior GP Dynamic Wing RR hecho también con fibra de carbono que aparte de añadir una extra de presencia y identidad Razer a este modelo también le permite ganar carga aerodinámica y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao ¡Gracias! 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 Gracias.